A las fuerzas A las fuerzas de tu corazón apelando a una reacción O un ejército de salvación que me venga a buscar Que no pienso estar ni un segundo más así Y aún recuerdo cuando me decías que pasabas los días pensando en mí Y con cualquier chorrada te reías que podría hacer lo que ahora daría por un segundo así Un segundo más así Un segundo más así Un segundo más así Y así que fácil era todo Cuando siempre solo te decía que tú Tus mentiras suenan batías Una línea fría donde dormir Colgado siempre de lo que decías que podría hacer lo que ahora daría por un segundo así Un segundo más 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 así Gracias por ver el video.